...por VIH. Ayer poníamos a Dinamarca como ejemplo de país que ha apostado, lo hizo ya hace 40 años, por las energías renovables y cómo para lograr funcionar con ellas necesitaban ahorrar mucha energía. Hoy os contamos qué es exactamente eso de la eficiencia energética. La energía más barata es la que no se consume. Parece de perogrullo, pero la eficiencia energética es un concepto que aún cuesta entender y poner en marcha en Europa. No se trata tanto de dejar de consumir como de usar de forma inteligente la energía sin disminuir nuestra calidad de vida. ¿Y eso cómo se hace? Nos vamos a Dinamarca para averiguarlo. Allí encontramos el municipio europeo más eficiente en consumo energético. Estamos en Stenlows, a 35 kilómetros de Copenhague. Aquí en esta zona del pueblo todas las viviendas se han construido bajo el concepto de eficiencia energética. Tienen paneles solares, reciclan el agua de la lluvia, hay aislamiento térmico y acústico y todas estas aplicaciones tecnológicas han encarecido un poco el precio de las viviendas, pero el sobrecoste se amortiza en unos años al reducirse los gastos en energía. Todo el consumo de la casa se controla desde un mando en la pared. La señora Schaaf vivía en un edificio antiguo del centro de Copenhague antes de trasladarse a Stenlows. Mejora la salud, la economía doméstica y de paso luchan contra el cambio climático porque las viviendas apenas emiten CO2. En la guardería del barrio también han notado la mejoría en el aire que respiran los niños, gracias al aislamiento y al sistema de ventilación del edificio. Aquí les enseñan desde pequeños el respeto al medio ambiente y la importancia del consumo inteligente. Creo que hace falta ya desde pequeños convendría educar en la necesidad de no consumir aquello que no vamos a recuperar. Más del 40% de toda la energía que consume Europa la gastan nuestros edificios, sobre todo en calefacción y aire acondicionado. Lo absurdo es que contamos con la tecnología capaz de reducir en un 80% ese despilfarro. Empresas danesas, como Robbull, son líderes mundiales en ofrecer soluciones para la eficiencia energética y en demostrar que no solo es cuestión de ahorrar costes, también podría solucionar nuestras maltrechas economías. Casi todos en la construcción, uno de los sectores más afectados por la crisis en España. En la Unión Europea se está negociando en estos momentos la futura directiva sobre eficiencia energética, impulsada por la presidencia de turno danesa y que obligaría a renovar el 3% de los edificios públicos y a ahorrar un 20% de energía para el 2020. Pero choca con los problemas económicos de algunos países europeos que están tratando de rebajar estos objetivos. Entre ellos España, donde aún seguimos lejos de tener la visión estratégica de Dinamarca y apostar por un crecimiento verde.